A como cambió mi vida en un dos por tres lo he demostrado Cuando no tenía nada todos de volada se alejaron y no he ocupado Lo que tengo me lo he ganado Me pido la bonita no lo olvido fue donde a mi me criaron Acá andamos en Arizona salizando, radicando y trabajando Nací en San Luis Río Colorado Mi madre la quiero mucho y nunca habrá nadie como ella Aquel día no se me olvida la perdida de mi abuela Del cielo me estás cuidando lo que hago lo hago por ella Aquí lo primero es la familia, mis hijos lo que más quiero Nada les hará falta para mi solo primero Cuando paseo por la vega yo ruletero Para el trabajo no me rajo en mi trailer no pongo un perro Y cuando quiero relajarme con mujeres yo festejo Yo no me quejo Es la vida que me merezco Aquí ya me despido, ahí nos miramos llevada Mi nombre es Cristian Delgado, yo soy hombre de palabras Hay que seguir trabajando para que no nos pase nada Música 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 Música